Así no más La mía me está mirando, creo que le estoy gustando Ella está provocándome hace tiempo Y no para de bailar, no va Ella es maravillosa, tiene una sonrisa hermosa ¿Qué será lo que ella está queriendo? Yo no sé Voy a llamarla pa' bailar Venga conmigo, mami Brinca, baila conmigo agarradito Brinca, que a usted le va a gustar Esto es así, baila pa' mí Qué felicia está, sabrosa y sensual Ella no va a parar ¿Cómo te gusta, mami? Ay, 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 ay Así usted mata, papá Ay, 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 ay Qué boca sabrosa, yo quiero más Ay, 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 ay Así usted mata, papá Ay, 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 ay Qué boca sabrosa, yo quiero más Diga, 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 diga por qué llora, mami Diga, diga, diga por qué llora, mami Ahora diga, diga, diga por qué llora, mami Señora, concierto, allá de la noche Esta mina está mirando, creo que le estoy gustando Y ya está provocándome hace tiempo Y no para de bailar, no va Ella es maravillosa, tiene una sonrisa hermosa ¿Qué será lo que ella está queriendo? Yo no sé Voy a llamarla pa' bailar Venga, baila Conmigo agarradito, brinca Que a usted le va a gustar Esto es así, baila pa' mí Qué felicia está, sabrosa y sensual Ella no va a parar ¿Cómo te gusta, mami? Ay, 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 ay Así usted mata, papá Ay, 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 ay Qué boca sabrosa, yo quiero más Ay, 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 ay Así usted mata, papá Ay, 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 ay Qué boca sabrosa, yo quiero más Salta, baila, mami Vuelve la cadera, que te quiero ver bailar Por eso brinca Salta, baila, mami Vuelve la cadera, que te quiero ver bailar Ay, 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 ay Así usted mata, papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay